Hola amigos, aquí estoy de nuevo con ustedes hoy, hoy les quería mostrar lo que, más o menos las cosas que han ido pasando, hace unos días que no subía ningún vídeo, bueno miren la jiquerilla todavía sigue echada, como les dije que iba a ser, pues bueno, le he puesto unos huevos de canarios, dos huevos, para ver si ella cría con este macho, porque este macho es el que otras veces ya le he dicho a ustedes, que tengo problemas con que él tira los huevos, los rompe y eso, entonces bueno vamos a probar a ver, para no sacrificar los huevos del jiquero, entonces, la cosa es la siguiente, esta pareja de canarios, es la que tienen los huevos de la jiquera, que la jiquera puso seis huevos, entonces vamos a ver hoy, ya exactamente esta unidad empezó a partir del día primero, es decir que hoy estábamos hablando que ya estos huevos tienen nueve días, vamos a ver si están pisados, yo lo estuve viendo, ya se los voy a enseñar ustedes, esperen un segundo, bueno mira, como ven, este huevo está pisado, este también, este, para ese ser que hay cuatro huevos pisados, sería este, este otro, y este que está aquí, cuatro huevos, estos dos, no tienen nada, no se los he quitado, porque de todas maneras se llevan dos días de diferencia, pero bueno, claramente se ve que están amarillos, entonces, bueno, ya de todas maneras se los dejo a la canaria, hasta que salgan los pajarillos, es decir que, más o menos en, exactamente, en unos cuatro días, en unos cuatro días, pues bueno, ya deben estar aquí, los pajarillos estos de los jiqueros, yo mismo le había dicho varias veces a ustedes, bueno, de hacer lo que es la cría natural, pero realmente, no siempre se puede, porque esta misma pareja, no es confiable para hacer este tipo de cría, aquí ahora, he puesto en estas aulas, a otra parejita aquí, porque estos son unos jiqueros que ahora traje de nuevo este año, vaya, llevan aquí poco tiempo, estos jiqueros aquí, realmente no llevan, pueden llevar ahora tres o cuatro meses, pero la hembrita está media, que se la agita ahí, la veo cantándole al macho, el macho no se ve muy fuerte, pero bueno, vamos a ver que pasa con ellos, todavía creo que estaríamos a tiempo, antes que entrar el calor, y bueno, volvemos, volvemos al tema de lo que estábamos hablando, de sobre la cría con nodriza o natural, yo como es lógico, claro, lo natural sería lo bonito, pero si no se puede, con la nodriza por lo menos, tenemos la posibilidad de salvar la anidada, yo he oído ahí en otras páginas que hablan sobre la cría natural o con nodriza, si los pájaros son más fuertes o menos fuertes, bueno, miren, yo les digo mi opinión, yo he criado varios años con nodriza, y con la cría natural, vaya, con los jiqueros, ustedes pueden ver las jiqueras que me han criado, desde mi punto de vista, la fortaleza del pájaro, le puedo decir que es la misma, porque a mí se me han muerto tanto pájaros criados por jiqueras, como criados por canarias, porque realmente, todo el problema creo yo que viene en la fortaleza del pájaro, no en que si lo cría una canaria o lo cría una jiquera, porque yo siempre he oído hablar sobre la cría natural, que lo que puede influenciar después es a la hora de criar ese pichón, de si se crían a mano, si se crían, pero realmente yo no sé, para mí, no tiene nada que ver que el pajarillo lo críe una canaria o una jiquera, porque realmente, desde mi punto de vista, no le aporta nada al pájaro, ya les puedo comentar y se los digo, yo he tenido pájaros aquí, que lo han criado algunas canarias, y son tan fuertes como uno que lo ha criado una jiquera, yo creo que el momento crítico de estos pájaros, es cuando pasa la muda, que se quedan como medio flojos, y en ese momento es cuando ellos más bien cogen los coccidios, o cualquier tipo de enfermedad esa rara, que es que el jiquero realmente no tiene forma de combatirlo, porque él no tiene forma de combatir eso, entonces ya todo sería cuestión de suerte, como dice la canción, y bueno, ver qué pasa con los pajarillos, todo esto le digo desde mi opinión, ya después cada uno puede tener su punto de vista, arriba o abajo, yo le digo, lo que he visto yo, ya ha sucedido, entonces bueno, pues nada, que era eso, un saludo, para todos, y gracias por ver los vídeos, y bueno, ya ahí les voy poniendo cosillas que van pasando aquí en el aviario, y así vamos conociendo un poquito más de los pájaros, ya en dos o tres días, vale exactamente cuatro días, son los trece días que deben nacer los pajarillos, ya veremos ya si nacen los cuatro, y veremos cómo funciona la cosa, aquí mira, por ejemplo, aquí también influye mucho, yo creo, en este problema de los jiqueros, que la humedad ambiental de esta zona de la Florida es muy elevada, y eso creo yo que les perjudica más a ellos, que les hace bien, porque en España, le digo de lo que conozco yo, en el sur de España, por lo menos, hace calor, pero es un calor seco, aquí el calor que hay, es un calor húmedo, que eso facilita, lo que son los coxidios, se reproduzca muy rápido, entonces un pájaro, que ustedes lo ven muy bien hoy, si está bajo de defensa, en un día de lluvia, con mucho calor, en varios días, el pájaro puede enfermar y morir, pero bueno, realmente, yo creo, que los pájaros más fuertes, son los que sobreviven siempre, y al final son los que realmente interesa tener en la cría, porque al final son animales más fuertes, que son los que pueden llevar a buen término a nuevas generaciones de pájaros, es como en todos los animales, siempre va a sobrevivir el más fuerte, y el que se adapte, ya el que no se adapte a todo eso, bueno, ver ahí la jiquerilla estaba ahora, iba a virar al nido, vamos a ver si la vemos entrando al nido, ya veremos si ella es capaz de criar, estos dos canaritos, de todas maneras, bueno, si cría dos canarios, o uno, lo que salga, lo que se pueda, ya es bueno para ese canario, porque bueno, ese canario va a ver al jiquero, desde que nace un jiquero, y bueno, creo yo que después sería, el buen punto para mezclarlo con una jiquera, o con un jiquero, si es una hembrita, pero bueno, ya eso son hipótesis, y ya veremos qué pasa, si es capaz de criar o no, porque eso ya la verdad es el tiempo, como dice el dicho, no se sabe lo que puede pasar, hasta que no pasen las cosas, entonces bueno, pues eso es lo que hay, más o menos nuevo, aquí están los pichoncitos, que están criando a las canarias, ya como ven, están bastante grandes, ya los he visto, que han empezado a picotear, déjame ver si después puedo grabárselos ahí, para que los vean, ahí como ven, ya están bastante grandecitos, bueno, aquí como ven, ya la canaria regresó al nido, y quedamos que de los seis huevos, tienen cuatro pisados, entonces bueno, vamos a ver si ella es capaz, de sacar los pajarillos, y si los alimenta, y ahí bueno, la jiquería está un poco nerviosa ya, porque ya realmente, lo que le queda de incubación, es nada, de esta manera ya la iré chequeando, y si no bueno, puede usar este macho, con alguna otra hembrita que quede, ahí me quedan dos o tres hembritas todavía, pero realmente no están en celo, la que más en celadita se ve, es esta que está aquí arriba, con ese machito nuevo, pero eso si nunca han criado aquí, ni han hecho nada, así que bueno, todo lo que queda es esperar, y ya veremos que sucede entonces, bueno que nada, que ahora si me despido de ustedes, y como siempre, un saludo, nos vemos, y hasta luego, y hasta luego, y hasta luego, verán ahí la hembrita dentro del nido, y bueno, ahora si, hasta luego, y hasta luego,